Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez les vengo a mostrar este juego de Whisker Haven como muchos ya saben, esta aplicación es absolutamente gratis pero hay contenido de paga, como pueden ver estos personajes podemos desbloquear son de paga, el único que tenemos desbloqueado es esta mascota no sé cómo se llama, la verdad que no pude ver nunca Whisker Haven por motivo de tiempo ya que yo estudié en la universidad, ya que esta serie daba a un horario que no podía ver así que les agradecería si es que me dejaran en los comentarios los personajes de esta mascota como pueden ver esta es la mascota de Ariel que se llama Tresure, algo por ahí se los agradecería si alguien me diría los nombres de los personajes la segunda mascota sería de Sultán, que sería de Aladín si no me equivoco la tercera mascota sería de la Cenicienta, no, de la Bella y la Bestia si no me equivoco se llamaría Pitle, no sé cómo se llamaría la verdad, nunca he visto Punky sería de la Cenicienta, la otra mascota sería de la Princesa Aurora si no me equivoco la última mascota sería de Blancanieves que sería Berry como pueden ver estos son de paga, no, pero yo los pienso comprar ahora para enseñarles este cómo es el juego, no, porque a mí también me da la curiosidad de ver este qué tal son los personajes, no, si son de paga deberían ser este bastante bueno, no, ya que son de paga se los agradecería mucho si es que me dijeran los nombres, no, de los personajes de cada princesa así este, ya para el próximo video este ya tendré un poco de idea, no, ya que Whisker Haven ya creo que ya no dan en Disney Junior si no me equivoco ya no dan pero bueno, no, este vamos a ver el primer personaje les voy a hablar este, lo bueno y lo malo de esta aplicación en mi punto de opinión, no, lo malo es que es que no se guardan lo bueno de esto, primeramente es que dan este diamante, no, este, cada vez que entramos nos dan regalos por cada día que entramos nos piden alimentar a la mascota eso es lo bueno, no, este, vestir y esas cosas, es por niveles pero lo malo de esta aplicación es que todos sus progresos todos sus progresos que haga si es que uno llega a nivel 50 60, 60, se desintela por algún motivo o cambie celular este, lo malo es que no no se guardan los logros eso es lo malo solo se puede solo están guardados eso que ni se guardan solo están en el celular nomás de la cual eso es lo malo una desventaja que debería guardarse, no, para llegar hasta un cierto nivel hasta un cierto nivel máximo, no eso, eso, eso yo este es mi punto de opinión lo bueno es que también este lo malo uno de los malos es que es muy pequeño el ambiente para esto, no ya que se requiere más este espacio, no más juegos para esta aplicación espero que saque y lo bueno es que que pide este cada vez, no, este uno puede jugar con su mascota cuando ellos quieran se gana rápido experiencia cuando uno empieza a jugar pero mientras va mientras va uno va jugando más este la experiencia cuesta ganar la verdad yo una vez he jugado hasta nivel treinta y tanto desde un emulador de android pero ahora lo instalé en este en mi celular de la cual este empezar a nivel cero, no este desde el nivel uno hasta a ver hasta donde puedo llegarnos nivel tres eso es lo eso es lo malo de esta aplicación porque que no se puede guardar los loros debería ser bueno que se guardaran después tenemos la tienda de compras como les había dicho iba a comprar este paquete ahora mismo voy a comprarlo pero vamos a ver un poco las mascotas cuanto cuesta la verdad que comprar entre separado las mascotas es más caro comprar en paquete este está más barato la verdad después en objeto tenemos varios accesorios no este estos accesorios que no se si comprarlos todavía pero primeramente quiero comprar este todas las mascotas como pueden ver Sultam este no se como se llama no se como se llama no he visto la verdad se los agradecería mucho si es que me dijeran cada personaje como se llaman y eso la verdad que sería algo bastante bueno ya que no nunca no pude ver Whisker Whisker Haven la verdad por Disney Junior ya que por motivos de tiempo bueno no este voy a comprar el paquete ahorita mismo una vez que termine esto voy a comprar el paquete para enseñarles ya en otros videos y también este para que me ayuden a saber como se llaman los personajes y esas cosas los accesorios y esas cosas tenemos accesorios de la cual también podemos comprar lo malo es que cada aplicación son de paga y la verdad que uno no tiene tanto dinero para estar comprando este accesorio lo malo no se si si uno compra un accesorio esa es la desventaja que no se si compro el paquete y lo vuelvo y vuelvo a instalarlo se desintala la aplicación por x motivo no se si volveré a comprar el paquete no se si volveré a estar ahí o tengo que volver a comprar el paquete ya que esto no se guarda pero prácticamente todo lo que se compra se guarda ya sea de otros tipos de juegos se guarda no se si los accesorios también se guardarán la verdad que solo son accesorios y cuestan son de paga como pueden ver son paquetes completos pero bueno voy a salir un rato voy a comprar el paquete como pueden ver acá nos podemos salir voy a comprar los paquetes y espero que me ayuden a saber los nombres de las mascotas voy a comprarlo ahorita mismo más barato es comprar por paquete no si es que alguien desea comprarlo alguien tiene la curiosidad de verlo yo se los voy a enseñar todos los personajes de esto como son sus juegos como muchos ya saben esta aplicación solo viene a este personaje esta mascota gratis las demás son de paga pero yo voy a comprarlo todos para poder enseñarle para las personas que no puedan comprar las personas que quieran ver que tengan la curiosidad como yo de ver voy a proceder a la compra como pueden ver el juego está en español eso es lo bueno todo está en español como otras aplicaciones que están en inglés aquí vamos a poner un rato esto para esto de seguridad 7 y 2 voy a proceder a la compra ahorita mismo bueno no como pueden ver este saldo tengo 13 dólares de la cual el paquete completo cuesta unos 10 dólares voy a comprarlo ahora mismo y bueno no vamos a proceder a la compra se realizó con éxito comprado vamos a ver un poco la mascota ya lo tenemos comprado mejor oferta vamos a ver un rato y bueno aquí tenemos todo desbloqueado todas las mascotas la verdad que están bastante bueno tengo la curiosidad de verlo pero será para el próximo video vamos a empezar con sultán si alguien me podría decir este cosas no sobre los personajes su nombre de esta que no sé ni cómo se pronuncia punky este fácil de y bueno este cosas así de la serie si alguien me podría decir ya que nunca he visto la serie me gustaría verla no sé en qué canal da solo sé que daba en Disney Junior pero ahora ya no lo da si alguien me dijera en qué canal daría a qué hora se los agradecería mucho y bueno este ya para el próximo video les voy a enseñar los personajes la primer personaje que sería sultán vamos a jugar un poco con la con la con la mascota perdón ya que cada mascota se puede jugar se puede bañar se puede vestir y esas cosas y bueno conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego